y voy a empezar pues hombre pues presentando presentando a alejandro alejandro ya le conocemos alejandro melo que con él tenemos una bonita conexión con el otro lado del charco vale pues alejandro médico esto ve lo que ya le conocemos de otras charlas es médico de profesión ya nos ha ilustrado con algunas otras charlas la primera si no recuerdo mal fue la de la de los transportes en ciudad de méxico no también comentó algunos otros ferrocarriles próximos a la ciudad de méxico si en general la red de la red de ferroviaria de ciudad de méxico con las antiguas estaciones y luego ya un específico monográfico que hiciste con dos compañeros sobre los tranvías ferrocarril ligero y metro en ciudad de méxico y ahora cambia totalmente ahora viene a europa a traer nada más y nada menos que la compañía internacional de coches cama que es un tema pues muy atractivo y alejandro es de especialista y unas pinceladas del propio alejandro por si queréis conocer un poquito mejor alejandro empezó muy joven muy joven en el tema de la afición a los a los trenes y cuando todavía no sabía ni si quiera escribir empezó a sentirse a sentirse por el mundo del ferrocarril a sentirse atraído de la mano de su padre entonces un día sus padres decidieron llevarle a una estación mexicana claro donde descubrió su primera e importe imponente locomotora diésel entonces maravillado maravillado por su imponente estampa y en pleno punto de admiración sonó el trueno de la locomotora eso es lo que dice él vale en pleno proceso de arranque causando una reacción de admiración y de temor que le marcaron para siempre bueno es así no es así el problema de conexión de cliente ya regresé perdón 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 nada estaba contando que el primer regalo que tuviste fue de tu madre su mamá que le regaló su primer tren eléctrico un lima con sus óvalos correspondientes vale y bueno él fue ahorrando dinero con el paso del tiempo cuando ya empezó a trabajar y se pudo comprar su adorado tren vale lo llevaron a su o una tienda estuvo en una tienda de trenes y su primer tren fue un set de inicio del hice vale ict de serie limitada en escala h 0 que había llegado a méxico y cuenta que la dueña del local bueno vencida por la ilusión del propio alejandro permitió que bueno que ese tren luzca hoy en una una vitrina destacada de sus modelos a escala vale y bueno ahí alejando también ha tenido una gran afición por los propios ferrocarriles españoles en particular talgos camellos aves la megafonía bueno y de ahí que con más que contactará con nosotros vale y ha terminado incluso pues como veis colaborando con sus propias charlas vale aficionado a la escala h 0 también tiene mucha atracción por el material alemán y por el material austriaco y suizo y y alguna cosa más bueno es creador de modelos virtuales de trenes en particular cuando le invitaron a empezar a modelar el denis sincron orien express que ahora veremos sus compañeros de afición y y cada año o mejor dicho cada mes se va perfeccionando en el diseño en el desarrollo de estos modelos de estos modelos digitales en particular como ya os he dicho no solamente de los coches de la compañía internacional de bagolitz sino también de en particular del benis implan orien express que es bueno la continuación digamos de los históricos y alguna cosa más que vamos que está incluso a punto de participar si no ha participado ya en publicaciones también en maquetrén no alejandro y que ahora le tenemos aquí estoy rezando porque publican los demás ahí 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 bueno pues te leeremos te leeremos y yo creo que con esto ya ya tenemos la presentación hecha antes de que empieces te tengo que leer la la solicitud de autorización para grabación y difusión de imágenes vale a través de la presente autorización don alejandro velo autoriza la captación de imágenes de su persona en fotografía o vídeo con o sin voz durante el transcurso de estas charlas telemáticas y asimismo utilizar el material físico que provea la grabación total y o parcial de su imagen voz opiniones declaraciones comentarios y para su divulgación o publicación y o publicación en la página web redes sociales y demás canales online y de comunicación de charlas ferroviarias estás de acuerdo alejandro pues sí pues entonces todo tuyo cuando quieras compartes pantalla y cuando tú quieras vas pautando y te hacemos preguntas o nos pides que te hagamos preguntas o lo que tú consideres oportuno adelante vamos silenciando los demás si me están bien si me están oyendo bien todos perfectamente a ver esto bueno antes de comentar les voy a hacer una pequeña sugerencia aquí tienen como ya se dijo antes un apartado con para que vayan los mensajes que les parece porque está vamos a hacer eso si por ahí pueden ir poniendo sus preguntas o aportes van a ser de mucha utilidad y pues bueno tal como ya se comentó es la presentación de hoy y en efecto es un tema bastante interesante pero estos tres sucesos son los que intervinieron muchísimo en la creación en la creación de los temas de esta compañía y en el desarrollo de la compañía misma alguien de ustedes tiene idea de en qué consisten estos tres sucesos el tratado de versalles la guerra franco-prusiana y la caiga del imperio otomano o del por qué son importantes tienen ustedes una idea del por qué pueden ir resucitando en el chat pero si no pues también les voy a dar aquí una pequeña un pequeño resumen el tratado de versalles incluyó muchísimo en la línea fue firmado tras la primera guerra mundial y ese tratado excluía a los países perdedores de la ruta de los trenes o sea que países como alemania rusia no pueden tener exceso a los trenes de la de la compañía de coches camas y por lo tanto la ruta la línea tenía que la compañía tiene que cambiar de ruta de sus trenes el otro evento fue la guerra franco-prusiana que ocurrió entre el 19 de julio de 1870 y el 10 de mayo de 1871 entre el imperio francés y el reino de prusia que a su vez estaba aliado con la confederación alemana y los reinos de baden badian y de burtenberg eso también retrasó muchísimo el desarrollo del de los senos de la compañía y por último la gente limpio tomando que aunque no retrasó tuvo bastante importancia porque cuando que yo le pido tomando todos sabemos que la ciudad de costa azul y no la cambió de nombre y se llamó estambul eso se vio reflejado en los trenes porque los trenes dejaron de decir constantino play y empezó y comenzaron a decir estambul en los coches y pues bueno ay perdón esta persona que ven aquí es la que se le ocurrió todo esto porque tuvo la idea de llevar a américa todo lo que la haya conocido la habían enviado a eeuu la leyenda dice que la enviaron a eeuu porque supuestamente su familia estaba negada a un a una modelo que él tenía eso es lo que la leyenda dice pero lo que sí es que aquí en eeuu él conoció los coches de pullman y quiso implementar eso en europa aunque mejorando desde luego el servicio ya que los coches americanos no daban la privacidad que muchos pasajeros podían querer y en aquel tiempo además tampoco nada muy cómodos después se desarrollaron los coches americanos y las cosas cambiaron pero en su momento no podían ser muy cómodos que digamos después para crear el logotipo de su empresa el diseño inspirarse en la corona belga ya que el rey lópez lo segundo era su principal inversor e inició precisamente con un capital de cuatro millones de francos belgas y pues ahí tienen el escudo de la compañía de coches camas comparado con el de la corona y en efecto pueden ver bastantes este similitudes y a un lado una un escáner de una de esas acciones y lo que ven ahí pues en esencia son los primeros coches con lo que todo comenzó y más o menos así así lucía puede vender en lo que es el interior de esos coches y a lo mejor ahí se dan cuenta dice rtb esas capturas de pantalla un documental que después les voy a compartir y esos coches más o menos tienen esa apariencia ese coche que vende en pantalla en particular era utilizado por la reina así si de todos todos los traslados y como podrán ver eran de tres ejes y lo que las únicas dicen es que lamentablemente eran muy incómodos para ese entonces pero tiempo después para 1882 él decide incorporar coches restaurantes fabricados en su planta localizada en una región de francia que no voy a tomar la libertad de pronunciarla mal se llama saint owen en la imagen que había conocido un año antes aunque es de destacar que para ese momento el 5 de junio de 1883 ya nace como tal el oriente expreso ese es el mapa de las rutas que había en ese entonces en donde sostén les daban servicio en 1905 abre su agencia en pekín inicia también en esa época sus servicios en el transsiberiano y aunque no lo quedan con ese cartel que viene ahí ofrecía viajes a méxico es aquí donde tengo donde me gustaría hacer una pequeña pregunta a los que están aquí pues no sé si haya presidientes aquí de méxico pero no me lo van a creer he investigado en méxico hasta qué grado la compañía de coches camas tuvo tuvo intervención pero no ha logrado encontrar muchas muchas este mucha información de hecho no ha encontrado nada ese cartel curiosamente me lo dio hace tiempo un trabajador retirado de de vago de silla de barcelona y a su lado hay un cartel que dice simple no hay un después porque parece entonces el tren ya estaba empezando a gozar un poquito de de popularidad pero lamentablemente resultó ser demasiado popular y se había envuelto en diversos sucesos bélicos lamentablemente ya primero fue la amistad de 1918 ese se firmó en el coche 2419 que pueden ver ahí en pantalla la nueva europa no permitía el paso de sus trenes a alemania rusia y se tuvo que cambiar la ruta pasando por el túnel del simplón hacia milán naciendo así como tal el tren que vieron ahí cuyo que te vio en asuntos del simplón y en desprez el siguiente evento fue hasta la segunda guerra mundial donde el ejército alemán decide usar al mismo coche para que frente a firmar a su rendición a manera de venganza por la rendición alemana de la primera guerra mundial lamentablemente uno una vez hace tiempo le pregunté a mi papá que había sido con ese coche porque lo vio en un museo y me dijo que el coche que estaba en ese museo era de campo el coche original lamentablemente los alemanes lo incendiaron y pues lástima pero después de la guerra muchos coches que fueron de la compañía de coches camas quedaron en en territorios este de los puestos perdedores y otros más hermanos alemanas y los alemanes decidieron usar algunos de estos coches para fundar su propia compañía la mitropa y aquí lo que ven es un modelo escala de la firma fleischmann que ha reproducido de manera muy muy precisa esos coches o sea lo que ustedes también es un coche que originalmente pertenecía a wagenslitz pero que ahora tiene la leyenda de mi tropa porque era usada por alemania después de la guerra lo que ven ahí es un breve resumen de cómo ha cambiado el logotipo de la compañía a lo largo de todos estos años desde que surgen el 70 mil 876 hasta la actualidad hasta el 2008 y es aquí donde se refuerza otra vez el cuestionamiento que yo tengo esa hoja que están viendo ahí es un tren de lujo que circuló aquí en méxico uniendo la ciudad de méxico con la ciudad de morela y otras más se llamó el purépecha no sé si ustedes están notando que el que está sirviendo las comidas a la señora con la niña tiene un informe muy similar al que manejaban en wagenslitz igual en la parte de abajo viene la imagen de un coche salón y como podrán ver tiene un diseño muy parecido a los coches de la wagenslitz y hasta abajo en la parte inferior de ese cartel viene el escudo de manera muy tímida de la wagenslitz o sea es ahí donde invitaría si es que mexicanos aquí en la en este momento a participar o sea hasta qué grado intervino en la wagenslitz aquí en méxico y al final pues lo que ven ahí es una nota de compra de cuando este conocidísimo personaje don gabriel garcía márquez hizo su viaje desde aquí desde méxico para recibir su premio 9 esa esa nota de pago es fruto de la compra que hubo y que actualmente la tienen este es un escándalo y la tienda como documento de emoción no recuerdo cuáles y otro cartel con el que utiliza que utilizaba la compañía para promociones aquí en méxico ese cartel no me lo van a crear la encontrar apenas anoche y no lo de ponerla en la conversación en la charla pero al final de todo eso pues como todos sabemos la compañía tuvo muchísimas y todos ustedes se convirtieron en leyendas y aquí pueden ver toda la oportunidad que alcanzaron a tener el escritorio como agatha christie o garhan green se basaron en el para servicios novelas y hasta películas esa película en particular cuyo que te lo estoy mostrando así se practicaba con un trabajador de la bagons league y me comenta que es la única película de todas las que han hecho la única película que más se pega a la novela original de la escritora y a su vez del otro lado de la pantalla pueden ver la disposición de los personajes en uno de los coches camas la doctora no especifica si es cierta en qué coche cama fue que lo oyen después por lo tanto cualquiera de ustedes que tenga un coche lx podría adaptarlo perfectamente bien para que para poner ahí los personajes y lo que ven ahí también es otra película que se llama desde rusia con amor de james bond fíjense dónde llegó donde puede medias en connery al cuando del al lado de uno de los actores que aquí en méxico fue muy conocido peder mentales hasta el momento es el único actor mexicano que ha rodado alguna película dentro de uno de esos coche alejandro una cuestión aprovecho que nos estás dando un poco pie a que comentemos yo por lo que he visto efectivamente la presencia de la compañía de la compañía de la intensidad de bagons league en el mundo ya por las fechas que has puesto y de los carteles es yo creo que cuando la compañía se especializó más en temas de haber de agencia de viajes más que en la explotación de sus propios trenes no entonces yo ahí yo creo que por ahí van los tiros no en la presencia en méxico y yo creo que en buena parte del mundo no sobre todo dando a conocer no solamente sus propios productos particulares como como eran en su momento la explotación de los coches cama y los vagones restaurantes en europa sino como agencia de viajes como tal no de ahí por ejemplo lo que has enseñado de la reserva de viaje de garcía márquez no que yo creo que se ve clarísimo no que en este caso bagons league será la digamos la agencia de viajes que utilizó en su momento garcía márquez para planificar su viaje no más allá de que de que en esa época todavía todavía la compañía internacional de bagons league pues explotar sus propios sus propios coches de coches cama y coches restaurante de ellos y de hecho sí pero curiosamente el buscar información si es si la compañía de coches camas tienen gerencia que en méxico no la he encontrado porque estamos hablando de que sus carteras que debemos de al principio son muy viejos o sea tanto lo que encontré anoche como el que les mostré al principio estamos hablando de 1920 1930 y aquí en méxico hubo otra compañía parecida mejor dicho el manejo de la bagons league si hemos servido se cuya sumitorio y son informes eran muy parecidos a los de la compañía de coches camas pero no he encontrado información que me indica porque me confirme o desmienta si coches camas tuvo intervención directa aquí en méxico o solo se quedó como agencia de viajes así que según si en algún momento alguno de ustedes conoce ese dato sería muy buena idea que lo compartiera pero bueno vamos a regresar con la charla ahorita estamos hablando en efecto de la compañía ya después más adelante vamos a ver de las acciones como tal pero bueno lo que está viendo aquí ahorita es en efecto cuando la compañía ya se había extendido a lugares como áfrica o hasta asia podemos ver que ya ya tienes en egipto en otras de áfrica también los hubo en marruecos la vía también a ver tienes desde caro hasta la edad también en lo que hoy es casa jerusalén beirut y hasta por china pasan conectando con rusia y a manchur y hasta la disgustó pasando por tequín lo que ven ahí son unas imágenes de más o menos como lucían los coches que circulaban ahí en egipto podemos ver un coche cama y algunos coches este comedor y se ven curiosos y así dieron cuenta que dos ediciones están en árabe y aquí es donde voy a empezar a entrar ya leyendo con algo muy muy particular el tren virtual porque me tomé la libertad de modelar esos coches precisamente para que los jugadores descarguen ese tren y conozcan esos coches que desde luego ahorita ya no existen pero ahorita pueden circular pueden jugar con ellos en sus computadoras y conocerlos y hasta así tener área porque curiosamente esos trenes me lo descargo muchísimo en marruecos argelia y en egipto precisamente porque les caía de raro ver coches europeos conexiones en árabe pero bueno retomando hablaremos en sí de estos trenes ya que por sí mismos conformaron series de coches que después serían nosotros por otros temas de la compañía por eso nada más estoy abarcando cinco ustedes ahí están viendo cuatro carteles porque el último tren es algo así como que regalito en su expreso los trenes que ven ahí tenían ciertas peculiaridades que exigen diseños específicos para sus recorridos de la importancia que es la verdad de ellos pero antes de hablar de ellos hay que hablar de algo que incluye muchísimo el diseño de estos coches y fue el arte porque no nada más fue diseño de coches para los pasajeros sino fue decorarlos ambientarlos y ellos y estos coches siguen dos estilos artísticos muy populares en esa época el ardeco del arnubo en particular aquí están usando el ardeco surge por allá por los años 20 y tuvo su auge cerca de los años 50 los coches fueron diseños según esos modos y el ardeco en particular como podrán notar está caracterizado por usar líneas rectas y patrones geométricos el edil y se desarrolló en arquitectura también en el arte y en diversos estilos y lo que ven de un lado es precisamente un edificio que tenemos aquí en la ciudad de méxico en el coste de dos avenidas muy importantes y como podrán ver sigue todos los estilos del ardeco el otro estilo que utilizó fue el arnubo a diferencia del ardeco este estilo estaba basado más que nada en la naturaleza trataba de reflejar todas las formas naturales en la pintura en la en la y todo lo demás ustedes aquí pueden ver las dos imágenes que están abajo corresponden a dos coches que actualmente se hace colombia ven y cipro donde vayan después y arriba pueden ver una entrada de metro que está curiosamente aquí en la ciudad de méxico considera íntegramente en el ciudad de arnubo y pues bueno aquí entramos de lleno ahora sí en los trenes es el tren y el costa azul apodado por muchos como el pequeño palacio rulante le pedí palé rulante así apodaban al tren más opulento del momento y tal vez el primer tren turístico del mundo para los lamentablemente para los perricos tardaba 14 horas en recorrer la distancia entre las ciudades de parís y misa localizada ya en la costa azul y basada por destinos bastante populares como mona como tecarlo y demás las peculiaridades de estos coches es que contaban con ventanas más grandes y panorámicas y lo que pueden ver ustedes un plano de más o menos como se veía un coche salón una imagen en blanco y negro y el interior del coche que precisamente están viendo hablado en el plano y así lo sean a color así más o menos se veían esos coches como podrán metiendo en ventanas bastante grandes casi panorámicas y desde luego no tardé modelados entre enviota precisamente para que los jugadores desconozcan es imposible desde luego su visión se atrena en la actualidad porque ya no existe lo único que es jugarlo entre en virtual y con eso lo como toda lo presente muy francés el estilo y por dentro así se ve trate de reflejar lo más posible precisamente toda esa cristal diría la league que tanto lo caracteriza y también el coche va por dentro el siguiente tren fue el famoso flecha de oro un tren que la idea original era la de confeccionar un tren que tardará solamente seis horas entre dones y parís que en un principio no se logró hasta mucho después de 1926 se los comento porque los coches de este tren formaron una serie en particular como lo pueden ver aquí tenían un estilo diferente de las de los coches del de corta de sur si se dan cuenta tiene ligeras este de cada una de las ventanas tiene unos marquitos piscales arriba son pequeñas ventanas de ventilación y ya se dan numeraciones de los cruces con uno en esa serie de a ese tren fueron construidos por esas empresas y tenía la peculiaridad de circular en parejas eso también se vio reflejado en españa en los en los andaluces un coche con cocina y el otro coche también equipado con mesas pero sin cocina precisamente para ampliar la capacidad sin que se perdiera la funcionalidad de que el viaje y aquí está entre en virtual con su curioso furón que tenía que me imagino que también sería para aportar algo de mercancías voluminosas y por dentro tratando de reflejar la marquetería original de ese tren para que no sé para que de alguna manera se preservará y los jugadores la puedan conocer el siguiente tren en surgir fue en la estrella del norte la actual 1 la expansión de la compañía requerida de nuevos servicios y en ese tren se presenta ya por fin la segunda clase pero aún siendo segunda clase los vagones eran los coches eran muy locos por dentro porque a fin de cuentas no se podía perder la esencia de la línea aquí lo aquí tiene una imagen de sus coches en blanco y negro desde luego y una color como podrán ver son parecidos al fecha de oro pero tienen más ventanas porque precisamente tenían más asientos después en ese tren en el exterior del norte también había coches de primera clase y por lo que los coches de primera clase usados eran los del tipo fecha de oro o del tipo cota de azul y aquí lo tienen en virtual traté desde luego de reflejar esa diferencia con los demás coches en la cantidad de ventanas y hasta en los colores precisamente para que los jugadores puedan tener la seguridad de que están jugando con un tren debidamente modelado aunque aunque tuviera detenimiento utilizado en la locomotora moderna el otro tren el tren blue fue por decirlo así el primero que empezó a desatar la curiosidad la expectativa el gusto de la gente ese tren llega como servicio nocturno entre parís y niza podría decirse que era el gemelo del del corte de azul pero incluyendo ya coches cama su nombre original era calé meditando expreso el tren fue tan popular que incluso inspiró a la creación de la opereta de tren blue la obra contaba con el vestuario de coco chanel y la escenografía estaba decorada había sido de cola por el mismo pablo picasso ahí ustedes pueden ver un cartel a los dio precisamente esa obra pintado por albert bennett aquí tienen el plano de los coches que llegaron a conformar ese tren como se veían por dentro esos novedosos coches cama y algunos de esos coches cama después de un tiempo fueron subastados en un evento especial se agrada en mónaco donde los compró una persona muy curiosa llamada james chevoo que compró originalmente dos coches así eran por dentro sus coches pero esos dos coches curiosamente terminaron siendo más fue una buena cantidad de coches camas y actualmente forman parte del tren venecipro no vienen después así que esos coches ahorita siguen más que vivos y desde luego en el tren virtual no dudé en reflejar esa esa apariencia que tenía y él los tiene para quien para que quien desee jugar con ese tren en sus computadoras en sus en sus dispositivos android inmediatamente lo puede hacer sin 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 ninguna dificultad y el otro tren el sude expreso el primer viaje hay lo que hay se comenta fue el 21 de octubre de 1887 en este tren curiosamente pues bueno ustedes van a ser más que yo porque lo tuvieron ahí en su casa parte del éxito del tren se debió a que desde lisboa partían todos los barcos de vapor hacia américa ya que también esos mismos pasajeros que llegaban de américa podían en las asias hacia hacia londres e incluso las compañías navieras llegaron a coordinar sus barcos para que coincidieran con la llegada y la partida del tren y lo que me y lo que llamó mi atención fue que el primer coche de restaurant que circuló en españa lo hizo en ese tren por allá del 88 más o menos Ese es el diseño que tenían esos algunos de esos coches que específicos para ese tren algunos que circularon en francia y otros en españa ya que lo tienen a color a lo mejor ustedes que apenas se habían anduvieron por acá por cambran vieron este coche en en directo me hubiera gustado verlo en persona pero lástima no pude y aquí tienen el listado de que todos los coches o de algunos coches que circularon en ese expreso lo que ven aquí es un escaneo de un número de marca de tren que tuvo el buen asiento de colocarlos ahí el autor de ese artículo y también de ese artículo de marca de tren escanea estas dos imágenes corresponden al último a la última vez que ese tren circuló con material convencional y cuando comenzó a circular con material talgo aquí es donde es donde se ve lo que comentábamos al principio de la charla que en portugal hacían cambios de tracción porque se dan cuenta ese mismo talgo pero es otra locomotora y también vamos a hablar de otros trenes que decidí separar porque aunque maneja material de la compañía de coches camas no son directamente de ella lo que no son trenes que hayan sido creados por por la empresa por ejemplo los andaluces el el al andalus y demás y por último vamos a cerrar con ese tren el más popular de todos en benicípulos no hay indesprez y comenzamos con uno bastante exótico el que fue a dar hasta japón el hitachi o indesprez con el que no lo que no existió yo cuando me tope con ese tren la verdad si me quedé asombrado fue en el 88 a una accionista de la de la compañía de la fuji de la fuji tv tiene la locidad de llevar al dueño después hasta japón y lo consigue el tren circuló entre tokyo e hiroshima saliendo de las sesiones de bueno en el centro de tokyo la yapa en reír fue la que sirvió el paso por sus líneas junto con hitachi ya que el tren se llamara precisamente hitachi y indesprez dado el éxito que tuvo se decidió llevar al tren de otras ciudades hasta la misma de kokaido el tren resultó ser una maravilla exótica para los días del anime ya que nunca había circulado un tren así por japón lo que era una maravilla porque en japón si ustedes conocen los temas japoneses todos son de vía métrica y tener un tren así circulando por japón fue un verdadero suceso y lo tienen es prácticamente inusitado ver que coches en la vaga donde están circulando con el monte fuji de de fondo o con una locomotora japonesa y desde luego en tren virtual no dudé reflejar eso así que quien lo desee puede tener el tren y puede jugarlo y luego escribí entre los andaluces debo admitir que son de mis de unos de mis favoritos precisamente a los pasajeros que iban o que querían asistir a la oposición iberoamericana esa posición fue en el año 1929 y el 9 de mayo se inauguró la oposición de este esa posición y para tener la demanda como ya lo comenté antes se mandaron construir a la metropolitana carriacho una se mandaron hacer seis coches eso usted ese tren circuló entre sevilla mala y granada y tiempo después determinada la feria algunos fueron transformados en coches de apartamentos y otros en coches camas como el que pueden ver en la parte en la parte de abajo aunque lamentablemente pocos han llegado hasta ahorita preservados por algunas asociaciones españolas como por ejemplo la SAF y en tren virtual ahí lo tienen y si se preguntan por qué estoy poniendo el nombre del ándalus abajo en árabe es porque precisamente este tren junto con el al ándalus me lo descargaron muchísimo en marruecos y en argelia o sea por alguna razón este tren en particular el el anuncio con el puesto muchísimo éxito ahí no tuvo tanto éxito en españa a nivel este de nivel simulador ahí pueden ver el escudo ese escudo se los debo al azar que fue la que fue la que este que fue la que me lo dio y el interior con la marquetería como tratando de reflejar a lo más fiel posible y eso es como se van los coches con la característica moldura en la parte de abajo y también me parejas uno con cocina y uno sin ella perdón alejandro el los pulmán de andaluces tienes tú las fechas de cuando circularon tengo el dato nada más de cuando fue puesto en servicio que fue supuestamente para la inauguración de la oposición de sevilla el 9 de mayo del 29 aunque lamentablemente no se está que hasta qué punto se está antes a esa fecha es la única fecha que encontrado hasta ahorita sobre ellos si alguien ustedes se contiene otra fecha adelante gracias y pues bueno aquí se me aburre el nombre pero es el alántalus uno de los trenes que ha tenido muchísimas muchas dificultades ahí en españa por lo que he estado leyendo periodos en los que ha circulado y periodos en los que ya no ha circulado por diversos avatares administrativos por las compañías que lo han operado aquí ya me di cuenta que se publicó otros países y por lo tanto me tomé la libertad de hablar del tren como si no fueran conocidos aunque sé que en españa lo conocen bastante bien porque lo ven prácticamente cada semana recorre las principales ciudades andalucía sevilla córdoba granada es de la formación que actualmente circula cuando según la que tren realmente si pueden ese tren esos son los coches que actualmente como en el tren tenemos a los coches reservas en salambra giralda mediana sahara y giro alvaro y sus empresas constructoras no voy a pormenorizar en cada uno porque si no sería bastante así que solamente voy a hablar de los coches restaurantes y de los coches bar ese es el itinerario que supuestamente sí que para el 2012 no sé si está actualmente siga siguiendo siga el mismo itinerario pero al menos ese es el más este más conocido saliendo de sevilla pasando por córdoba pasando por baeza pasando por granada subiendo a ronda tenaba hace dos semanas bajando a jerez y teniendo otra vez en sevilla o sea es prácticamente un crucero ferroviario y vamos a hablar aquí un poquito de los coches y de por qué se llaman así es aquí donde les comentaba yo que el otro tren tuvo los pequeños errores porque lo que hizo fue pintar coches que ya tenía de por sí en lugar de diseñar unos particulares pero ustedes como lo dijeron y a lo mejor tengan razón hubiera sido algo demasiado caro bueno el nombre de medina sahara proviene del árabe y pueden ver un poquito información sobre él ustedes lo tienen hay música de córdoba el complejo de medina sahara y precisamente del toma su nombre ese coche el siguiente coche es de gibraldado de ahí viene su nombre muy curiosamente es el nombre como tal es una mezcla de árabe con latín porque afuera es una palabra latina y el coche ahí lo tienen hacia la opción precisamente esa casilla esa fortaleza en localizadas de málaga y ahí está la foto del monumento histórico el siguiente coche es giralda uno de los iconos más representativos de sevilla que fue en mitad de alminar y ahorita campanario de catedral y el último alhambra que hace alusión precisamente a la fortaleza de la alhambra en granada nos son los cuatro cuyos que fueron al tren y cada uno de ellos hace alusión a un monumento de andalucía que prácticamente a todos ellos han perdido el mundo de la humanidad y muy importantes para para los turistas a nivel histórico en españa y desde luego que entré en virtual también lo refleje y en árabe precisamente porque los que más lo descargaron fueron seguidores norteafricanos porque quién sabe pero con ellos pegó más y por último el más icónico de todos los trenes que no pertenecen a la compañía de coches camas pero que maneja material de coches camas el venecipro no bien después no me pregunte quién es la mujer que aparece en la fotografía porque no les puedo decir o mejor dicho no se los voy a saber decir como les comenté antes muchos de sus coches fueron comprados por esta persona julio en el 82 originalmente que los compró para sus amigos porque terminó formando un tren completo esos son los ingenieros actualmente utilista que actualmente sirve ese tren y en efecto sigue haciendo el recorrido histórico desde pareja hasta estambul aunque nada más una sola vez al año por septiembre que tienen el logotipo al padre del tren esta es la formación de coches de cojo maná de sartén al dominar el 20 de los nueve años después como podrán ver son 18 y las reseñas hasta y las reseñas históricas en alemán pero me he tomado la libertad de traducirlas al francés desde luego pero también al español aquí nos iremos a un carro uno de los coches empezando con el 309 de los que se puede entrever en la ficha francesa álex alejandro pero te voy a interrumpir un momento porque nos han pedido hacer alguna pregunta te parece o lo dejamos para el final lo que tú digas pues entonces quien ha hecho la que me ha hecho la pregunta es vamos a ver quién tenemos con la mano levantada si al en ale gonzález sí cierto al en cuenta tienes el micrófono activa el micrófono por favor me escuchan buenas tardes se te escucha claro al en así es soy al en gonzález buenas tardes mucho gusto saludos desde jalisco méxico hay no pregunta pregunta lo que nos inquieta lo perdonen este lo que nos inquieta en saber si esta franquicia perdón quizá ya pasó la sección donde hablan de momentáneamente que estuvo en méxico a wagon slits lo que nos inquieta es saber si existieron coches coches dormitorios coches comedores en méxico como tal europeos este rentados directamente desde wagon slits o bien simplemente fue la franquicia adaptada pues a un estándar meramente americano fíjate curiosamente esa pregunta también me la hice en su momento y lo único que sí estoy pero sí súper seguro es de que como tal aquí me dio coches de la compañía no hubo eso sí es total y completamente una certeza lo único que queda por saber aquí es hasta qué grado realmente tuvo la compañía injerencia que me dijo si sólo se concretó a a vender boletos o incluso llegó hasta ofrecer servicios aquí me dijo cosa que no he encontrado porque si te diste cuenta los carteles que mostré de la wagon slits son bastante viejos son de los años 20 de los años 30 o sea eso fue como tú piensas de muchísimo antes del año 35 sí o sea son de esa época sus carteles me había quedado con la idea de que fueron de quizá los años 60 o 70 pero muchas gracias el único el único cartel que es así como que me demodaron es el de purépecha pero ahí aparece ya vagones pero como agencia de viajes hasta abajo pero diciendo pero desde que hubo coches aquí en méxico sí definitivamente no lo carteles como sea principio donde en particular es el que aparecía méxico era de 1930 y el otro donde aparecía mariachi era más o menos de esa época pero pues como tal aquí en méxico no pero saber hasta qué punto interviene aquí en méxico eso sí estaría medio canijo porque no encontrado información así ni allá ni acá en fin bueno ya podemos continuar si verdad sí gracias alen gracias bueno entonces comencemos a coches de 309 aquí tienen su ficha en francés pero vagamente se puede entender un poco un poco en español pero incluso hasta este coche participó en una película una película dirigida por sergio leónico circuló este es de los coches que partí que originalmente circularon en el círculo y después y al final pues pueden verla aquí circulando y bastante bien viviendo actualmente este coche fue modificado para el delgar suites en lugar de continuar con sus tradicionales departamentos y desde luego aquí lo tienen en virtual el siguiente el siguiente 425 lo mismo su ficha ahí voy a mostrar es contemplar los años y los temas en los en donde este coche estuvo circulando y como pueden ver también unos pasajeros fue el morrey carlos segundo de rumanía o sea estamos hablando de coches que te aportaron personalidades bastante bastante relevantes en la historia del político europea y desde luego su representación virtual el siguiente 4 82 también participó en esa película consejo leónico y como pueden ver en la parte de abajo dice que también circuló en el costa vasca en el 69 del 71 así que estuvo así que este tren este coche piso españa y actualmente lo pueden ver circulando en el tren actual y lógicamente su representación virtual el 34 83 que también estuvo aquí en españa como pueden ver ahí en la ficha en la ficha de t en la ficha histórica y también circulan en el tren blue hacia roma como podrán ver muchos coches fueron parte del tren blue y ya esta persona tuvo el buen acepto de comprarlos para preservarlos hasta la actualidad y también su representación virtual el 35 25 que también estuvo en españa circulan en el costa en el costa vasca de también desde el 72 directamente preservado en ese tren y que también a su vez circuló en el orden de peso original o sea es uno de los tiendas con más uno de los coches con más con más historia que circulan actualmente el otro el 35 39 ahí tienen su recién histórica también participó o apareció en esa película de seco leone y actualmente el último tren en el que estuvo en servicio este coche fue en el mismo río de peso en original hasta el 71 y actualmente pues aquí lo tienen circulando en el tren actual y también su representación virtual el siguiente 35 83 también circuló en el tren blue y en el círculo y de peso original así que es de los pocos coches originales del oriente express que siguen circulando porque como les dije antes el ven y círculo no hay un desprez actual no es el mismo tren o bien después que circulaba en aquellos años son un tren completamente diferente pero que conserva todavía las el escudo o las leyendas colores y demás de la compañía de coches camas y su representación virtual y su representación virtual el 35 44 ahí tienen su pequeña pequeña reseña histórica que también tuvo una vida bastante ajetada y actualmente sigue circulando en el oriente express en el ven y círculo no hay un desprez el 35 52 también con su fecha histórica y con su historia y también estuvo circulando en españa en el costa vasca el 35 53 que estuvo circulando en el sude expreso en el entre el 69 y el 71 y también preservado y circulando actualmente en el ven y círculo no hay un desprez el 35 55 que también estuvo en el sude expreso de hecho no decía se dieron cuenta que muchos coches que estoy mostrando si cuidaron en el sude expreso es que precisamente se dice que prácticamente todos los coches camas del tren actual de benicio no hay en el perro venido los fueron a a comprar a españa por alguna razón que desconozco pero casi todos estaban ahí en españa y por último de los coches camas el que el que la gente dice que es el más bonito de todos en 34 73 que de hecho aparece en el documental del tren que está disponible en youtube y en una página que después les voy a mostrar este tren está considerado allá en francia como monumento histórico y como pueden ver sigue circulando y está bastante vivo aunque al parecer es el coche que mantienen en reserva y solos y solo pueden circular cuando la demanda así lo así lo exige y aquí lo tienen en virtual lo que ustedes también de aquí es el avance que llevo para esta edición 2023 del tren que como pueden ver eso es tratando de reflejar la marquetería original en cada uno de sus departamentos todavía no lo terminó esperaba tenerlo terminado para este día pero lamentablemente no pudo ser posiciones de trabajo pero ahí lo tienen perfectamente bien representado por dentro y ahora si los coches salón los coches restaurant los más emblemáticos del tren en particular este que estuvo circulando en fecha de oro también en su después por lo tanto si bien no llegó a entrar a españa al menos a la frontera si llegó así que estuvo a la mano de todos ustedes y actualmente sigue circulando viviente y coleando y aquí lo tienen en virtual y aquí está lo que yo comentaba hace un rato si son observadores si pueden ver a una persona ahí en el andén y si pueden ver tiene un uniforme muy parecido al de coches camas prácticamente podría pasar como trabajador de coches camas pero les voy a decir algo sorprendente ese trabajador es de los ferrocarriles mexicanos y hasta lo conozco en persona y también la personita que acaba de comentar hace un rato lo conoce en persona y su uniforme es muy parecida al de coches camas y es aquí donde otra vez vuelve a surgir la pregunta que les hice antes hasta qué grado coches camas intervino aquí en méxico si solamente era agencia de viajes ofreció servicios en los coches o hasta qué nivel llegó porque el uniforme es prácticamente idéntico el 4110 gracias a la ficha que les mostré sobre todo su despreso está más bien comprobado que este coche circuló por españa y que realmente está preservado en este tren por parte de su despreso y los dos grandes más y aquí lo tienen en virtual y por dentro tratando de respetar a lo más que se puede la marqueteidad que totalmente tiene el tren que realmente tiene el coche el siguiente el 4095 que también estuvo circulando en españa por parte de su despreso según la ficha que les mostré hace un rato este coche a diferencia de su hermano el 4110 fue decorado con motivos orientales precisamente para diferenciarlo y en el bm ciblo no son tan nombres del oriental y aquí lo tienen en virtual y en el 4141 uno de los más populares del tren apodado como el avi pullman ese tren data de las épocas del del tren que les hablé antes de costa azul y fue decorado precisamente por el edad link del que les hablé antes o de que ustedes pudieron ver antes en el ciudad de co y desde luego aquí lo tienen en virtual y por dentro reflejando la cristalería que esta persona diseñó los asientos fueron modelados por un colega que es mío que hay de ahí en barcelona aquí tienen la tienda de souvenirs porque ese coche en la vida real fue modificado de ser un coche comedor ahora incorporaron la tienda de souvenirs y una barra de bar pero aquí la tienen perfectamente bien este bien representada para que el jugador que descarga este tren tenga la certeza de que está jugando con un tren modelado de la manera más meticulosa posible y respetando toda la esencia de ese tren porque hasta los planos que ustedes ven ahí son los originales que utiliza la vajilla de ese tren para sus servicios y el otro lado me tomé la libertad de poner puros trenes de escala ahí y desde luego al fondo el cartel que les mostré al principio el cartel que dice México para de alguna manera darle idea de dónde proviene este modelo virtual junto con otros detallitos que van a poder contemplar ahí si es que en algún momento descargan este tren y pues bueno estas páginas les recomiendo que las visiten para que puedan conocer un poquito más de estos trenes porque también ahí hay películas hay documentales y desde luego una guía para jugar con nuestros trenes y de cómo descargarlos y demás y también hablo ahí de otros trenes que ahorita no incluí por cuestiones de tiempo y pues bueno eso sería todo pues fenomenal Alejandro enhorabuena enhorabuena sí señor ha sido una charla además te has ajustado mucho a tiempo sí señor a las 19.01 hemos acabado y bueno yo en fin quizá para mí ha sido más rápido de lo que he pensado porque hay muchas cosas que sí me hubiese gustado ver de la presentación con más detalle no sé si los demás participantes piensan lo mismo ahora abrimos el turno de charlas pero mira aprovechando que estoy hablando yo voy a contaros una anécdota que tuve y a lo mejor te respondo parcialmente a tu pregunta del por qué en el Benisimplon Orient Express hay tantos coches que pasaron digamos su última vida comercial en trenes de línea en España y la anécdota es la siguiente pues no sé yo estaba aprendiendo a conducir y yo creo que era el año 1990 y resulta que el profesor de autoescuela que tenía pues era también un aficionado al mundo del ferrocarril y también muy aficionado en particular a los coches de la compañía internacional de Babolitz y me dice oye vámonos a ir vamos a ir a la estación del norte Madrid Príncipe Pío y fuimos allí y resulta que Renfe aunque no sé si era Renfe yo creo que era la propia compañía de Internacional de Babolitz por aquello de que su base en España y Portugal sobre todo en España la tenía en una población ahora barrio y en aquella época ya era barrio de Madrid en la zona del noroeste que se llama La Vaca ahí es donde tenía la base de la base ya te digo en España de todo de sus coches de mantenimiento y demás la estaban desmantelando habían decidido ya cerrar la instalación y seguramente habían decidido venderlas bueno pues el día que fui ahí estaba una colección tremenda de los coches tanto restaurante como coches camas y ahí estaba en la estación de Príncipe Pío y se los iban a llevar posiblemente entiendo que el contrato que Renfe tenía con esto ya es hipótesis mía el contrato que Renfe tenía con la compañía internacional de coches cama que era quien quien aportaba mantenía los coches y los y los explotaba desde el punto de vista comercial pues había finalizado y alguien alguien posiblemente este hombre Servus había dicho por ahí para acá llegaron a un acuerdo se los vendieron y ahí estaban en aquel día que lo vi con mis propios ojos en la estación de del norte de de Madrid actual Príncipe Pío bueno siempre se ha llamado Madrid Príncipe Pío allí estaban y y ya iban para salir fuera de España y seguramente con ese destino con el con el destino de montar el el fabuloso tren turístico que ahora es el Benisimplon Nodin Express y esa es mi anécdota no sé si te has servido de hecho se me ha servido bastante cierta ahí te lo dejo ahí te lo dejo de hecho sí cierta de hecho sí cierta porque en una charla que ustedes tuvieron antes sobre los el desarrollo de los de los de la de la de Madrid precisamente hablan de eso del depósito de coches camas no me acuerdo si en la primera parte o en la segunda parte de la charla pero el ponente lo menciona ahí menciona que precisamente ellos tuvo la base de coches camas sí pero lo que llama la atención bueno no es que contenencia es llamar la atención que prácticamente casi todos los coches de ese tren actual los fueron a comprar a España lo cual es bastante sorprendente porque lógicamente España no fue el único país donde circularon donde la compañía tuvo presencia tuvo presencia que muchos otros incluso hasta en países tan lejanos como Japón así que por un lado es de extrañar y por otro lado también motivo de gusto hacia ustedes de que prácticamente todos los coches de la actual municipios no interesa en los españoles pero bueno yo creo que la charla la charla a la que hace referencia me parece que es la charla que que nos dio José Font José Font sobre los sobre los bueno la la malla ferroviaria de Madrid y cuando habló de la zona noroeste precisamente habló de las instalaciones que la compañía internacional de coches cama tenía en Aravaca sí 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 y entonces es que coincidió yo lo recuerdo perfectamente porque fue justo cuando aprendí a conducir y fue en diciembre de sí yo creo que sí fue en diciembre de 1990 diciembre de 1990 sí con casi toda seguridad yo recuerdo yo recuerdo de hecho al principio cuando estuve cuando empecé a trabajar aquí en Madrid en el 79 yo he llegado a viajar en coches que bueno no sé si son en ese momento no era no estaba tan versado en toda esta materia sí pero yo he viajado en coches que me recuerdan mucho los que hemos visto aquí hoy y estoy hablando del año 1979 1980 81 en que todavía existían los trenes estos de largo recorrido que hacían trenes transversales o trenes que salían de Madrid a las distintas capitales de España estoy hablando igual de Cádiz Sevilla Málaga Barcelona yo he llegado a conocer estos trenes y es más he dormido en ellos porque yo he ido en coche cama con lo cual creo que para mí ha sido una satisfacción muy grande te quería aclarar una cosa Alejandro también está haciendo una búsqueda en internet con el tema de los coches cama mexicanos y solamente he visto una referencia a coches cama pero no son no son de Lorien Express ni mucho menos allá por el año 69 60-69 de unos sleeping cars de río a toyac pero no son no son coches camas europeos de todas formas te sugiero que si quieres buscar algo yo creo que en internet podrás buscar algo pero el problema es encontrar las palabras adecuadas para la búsqueda he utilizado sleeping car México a ver si se podía ver algo y me ha salido esto no sé por orientarte un poco aline lo has oído si si lo escuché pero curiosamente aquí les pregunto en coches camas mexicanos lo tenemos aquí presente es aline de que comentas un rato pero bueno en si lo que yo comentaba era eso porque la persona que les mostré es un rato que aparece que pasa nada lo que lo que lo que comentaba lo que les puedo comentar es mi único acercamiento a Europa a España hace un tiempo acabo de comprar un piquetren nada más perdón te puedes presentar si y así sabemos quién eres si perdona quiero decir quién eres perdón aline vale vale que no te aline es aline si dinos dinos no que lo único que les digo que mi único acercamiento a Europa o a España es que acabo de de comprar un modelo de piquetren es todo es todo lo que tengo de Renfe pero eres aficionado al mundo del tren supongo y tienes qué escala tienes pongo muy muy aparte lo que es una burda afición a una pasión real bueno yo mi colección se basa en HO y de hecho también lo único que tengo es una máquina una locomotora Pacific 462 de la Chapadón bueno que ustedes le llaman que 231 Chapadón de la compañía Nord una máquina negra que precisamente ese tipo de locomotoras tengo entendido que eran las que conducían en su momento del vapor al Oriente Express de la marca Rivarossi de esas que fabricaron en Italia en los años 70 creo pues yo la verdad que no la conozco la buscaré para familiarizarme con ella que hablen esa se escribe Chapelón como Chapellón es una locomotora francesa pero comentas que esa máquina ha tirado del Oriente Express o simplemente que es la locomotora que tienes tú yo si es la que tengo y si tengo entendido que de ese tipo de locomotoras eran las que movían en el momento de la época del vapor al Oriente Express vale vale perfecto esa es el tipo Chapo del NSF y bueno pues más que nada lo mío se basa en investigación coleccionismo incluso también de manera artesanal construyo trenes en escala ahora sí que pues lo mío es básicamente el ferrocarril mexicano ajá pero el ferrocarril de España también te comento que el ferrocarril el ferrocarril mexicano actual o de todas las épocas hablamos más 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 inclinado todavía de 1997 hacia atrás sobre todo la época del vapor perfecto 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 una pregunta tengo aquí aquí tengo espera un segundo ya he conseguido una pequeña imagen de la de la de la computadora Chapelón sigamos con la charla que ahora cuando tenga ya el programa que necesito para visualizar la pongo aquí para que los que estáis presentes podáis ver la máquina seguir hablando por favor yo la he buscado también efectivamente la Chapelón es como la llaman Alejandro gracias gracias Alen no estaba comentando que efectivamente la 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 Chapelón que era bueno era como la denominaban en Francia yo creo que es tiene la era la atracción que aquí llamamos Pacific si 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 la 2 3 1 si pacific también aquí en México la conocida como pacífica ese modelo 462 exacto exacto si señor bueno si me permití voy a compartir la pantalla para que la podáis ver perfecto perfecto no la vemos todavía no la vemos a ver si soy capaz de compartir la pantalla porque a ver tengo muchas pantallas abiertas porque estoy haciendo muchas cosas a la vez con la charla ahora ¿la veis? yo no la veo creo que no la vemos ¿no? vamos a ver voy a volver a compartir pantalla a ver ah bueno perdón ya sé lo que ha pasado perdona un segundo es que ha sido fallo mío ahora voy a compartir pantalla compartir ¿se comparte ahora? ¿la veis? ya la vemos ahora la vemos pues esta es la chapelón que comentaba Alain de los ferrocarriles franceses que se supone que es esta la corrosco yo creo que es la BR38 también o parecida a la BR38 de los alemanes que también sé que ha tirado de Lorient Express y de ¿sí? perdón exactamente por ahí llegué a leer creo en Wikipedia que no recuerdan que año fueron construidas en los 20 y al tiempo no sé quizás a los 20 o 30 años de servicio el SNCF perdón la reconstruyó efectivamente esta es una BR38 de los ferrocarriles alemanes que actuó bueno que estuvo en servicio con los prusianos después pasó a la DR con los nazis y después ya pasó también a los ferrocarriles de la DB y de trenes famosos que tiró creo recordó que tiró de Lorient Express y tiró ahí cuál era este perdonad un segundo que me acuerde eso era uno rápido creo que era el bala de Muniz o algo así creo que se llamaba que también estuvo tirando de Llamay una versión muy bonita y también del ay este que era violeta cuál era el Henschen el Henschen no ay Dios mío lo tengo en la punta de la lengua a ver si soy capaz de recordarlo pero sí era un tren también de lujo alemán estoy intentando recordar el Rengol ese el Rengol el Rengol también estuvo tirando de ella hay una versión de el Henschen es el tren de la compañía de coches camas ahí está ahí está fue de coches camas pero se lo quedaron los alemanes después de la guerra sí, sí, sí lo que pasa es que la versión del Rengol que yo tengo es de coches salón solamente porque el recorrido era un recorrido que se hacía diurno no necesitaban trenes nocturnos también sobre todo con locomotoras ya muy rápidas bueno oye que yo no soy el protagonista que el protagonista eres tú Alejandro ven así disculpa bueno chicos a ver más preguntas a ver si se anima le pregúnten ya les dije lo que no sepa lo invento ¿este qué pasó? perdón perdón que así me gusta sacar de quicio al doc vale vale oye os he puesto algunos enlaces por ahí por si acaso tal estos enlaces que tú tienes aquí Alejandro lo podemos poner como enlaces directos en charlas ferroviarias entonces en vez de tenerlo en la presentación porque la gente lo tiene que apuntar si los pone es un copia-pega de tu chat de tu presentación al link del charla ferroviaria y ya la gente puede acceder con ellos directamente desde el chat ¿vale? si ahorita se los paso vale perfecto no te preocupes porque bueno para mira una de las cosas para que sirve poder estar dialogando ¿no? con este tema una cosa muy interesante sería también si para posteriores charlas sobre el tema Orient Express si tenemos la oportunidad o puedes ampliar algo más Alejandro es ver en escala qué material podemos encontrar del Orient Express hoy en día porque el Orient Express ha tenido muchísimas versiones incluso con el tema del material remolcado estamos hablando de los coches famosos que hemos tenido por aquí pero también hay verdaderos coches que no se que no son no se han visto ni en las películas y tal pero es que esto está para mucho ¿no? porque por ejemplo tú has hablado antes de la película esta del Orient Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie pero de esta creo que hay cuatro o cinco versiones ¿eh? muy interesantes muy interesantes cada una de ellas ya no voy a decir por la trama porque la trama más o menos es muy parecida pero sí que es por los actores la época en la que se hizo y los coches que aparecen ¿no? bien sobre esa película tuve una pequeña charla con un trabajador de coches camas con el cual tuve desde cierto punto algo de amistad aunque lamentablemente le perdí la pista desde la pandemia no quiero pensar cosas feas y él me comentaba cuando subí la película a la página él me comentaba que la nueva película que sacaron con Johnny Depp él la consideraba poco menos que un insulto a la compañía no sé por qué manejaría palabras tan duras para referirse a la película actual pero definitivamente me comentaba que a muchos trabajadores que toda de la compañía no les gustó la nueva película y que la única película que ellos consideran original es precisamente esa la que les mostré hace un rato y no estando por los actores sino por el hecho que usted comentaba de manejar material original de la compañía y apegarse más a la novela es que es que esa es mi idea también la película de última que yo también la he visto en sí lo que te quieren hacer es una versión remasterizada del Orient Express pero han roto algo y sabes lo que es la magia del tren esa no aparece en ese tren y al romper la magia del tren y un tren que no es real un tren que no era real porque la apartavaca que tiene el tren por ejemplo se parece mucho a los ferrocarriles americanos ese tren no es real de aquí ese apartavaca entonces yo creo que hay cosas que hay un poco diferentes pero yo creo que se rompe la magia mucha no sé demasiado tecnicismo demasiada cosa no sé si utilizaron modelos que no eran originales del Orient Express porque en esta película se ven planos internos pero a mí no me transportaba al Orient Express esa película a mí me transportaba una película de misterio y tú estás hablando de personal que estuvo muy ligado al Orient Express es decir auténticos ferroviarios y estamos hablando de gente aficionada al ferrocarril por lo tanto si no nos transporta una película a lo que se está viviendo que es el Orient Express pues lógicamente es una película que pasa desaparcibida cuando existe una versión en la que tú estabas viajando en el tren no sé si me digas eso fue lo que pasó los coches no son originales fueron fabricados amigo y de hecho incluso Agatha Christie tuvo el buen ansito de describir cómo era el Orient Express físicamente o sea describieron al personaje físicamente y en la película no respetaron la apariencia física de los personajes el Orient Express de la película moderna es diametralmente opuesto al escrito por la escritora por eso muchos trabajadores definitivamente no admitieron la nueva película pero bueno dentro de lo que cabe mira me alegro mucho de que hayan salido tantas versiones porque así podemos elegir y podemos decir cuál es la mejor versión y que se ajusta más tanto al texto de Agatha Christie y tal y bueno quiero hacer un participo que yo he estado visitando la habitación donde Agatha Christie se supone que escribió Asesinato en el Orient Express en el Hotel Gran Cataract de Egipto en Aswan y os puedo garantizar que cuando estuve allí dentro me la imaginaba escribiendo esa maravillosa novela que tanto nos ha gustado aquellos que la conocemos y la hemos disfrutado en el cine así que nada fue un contacto muy impresionante con el con el mundo de Agatha Christie yo me quedé esperando las fotos de la habitación no de Egipto pero bueno ah bueno ya te mandaré alguna no te preocupes la Egipto es he hecho 8000 fotos pero bueno ya te mandaré alguna de esas 8000 fotos en fin no, no te preocupes te mandaré algo a ver tienes no, un tema un tema un tema que nos estaba aquí comentando Alain precisamente nos había hecho una pregunta bueno, la pregunta realmente es creo que es esa ¿no, Alain? ¿cómo podría dar una charla referente a locomotoras de vapor en México? sin problema te pones en contacto con nosotros si quieres hazlo a través de a través de Alejandro que nos pase tu teléfono y así te incluimos en el chat de organización de charlas ferroviarias y ya contactamos contigo para para incorporarte en uno de los próximos ciclos que hagamos de charlas igual esto mismo lo digo para todos los asistentes por supuesto que estén ansiosos de transmitir sus conocimientos o compartirlos con nosotros ya sabéis cualquier tema relacionado con el ferrocarril como viene siendo habitual en las charlas que además las intentamos hacer variadas ¿no? tren real como es este caso o modelismo virtual que esto es una mezcla que es lo que hemos hecho en esta charla como digital como en fin historia del ferrocarril como módulos como decoración bueno en fin ya lo conocéis así que Alén por supuesto estás invitadísimo invitadísimo a compartir con nosotros los conocimientos de las locomotoras de Vapor en México que además desde aquí seguro que la inmensa mayoría de nosotros desconocemos así que nos nos ilustrarás y nos enseñarás un montón de cosas nuevas para nosotros ¿vale? hazlo así a través de a través de Alejandro les agradezco mucho Alain tienes ahora mismo te acabo de poner en el chat de charlas ferroviarias el correo de charlas ferroviarias ¿de acuerdo? entonces ah perfecto les agradezco mucho y me da gusto hablar con amigos de España pues con que nos mandes a ese correo tus datos aparte de que se los des a Alejandro para que haya dos canales de comunicación y no se pierda ahí tienes el correo de charla ferroviaria nos escribes un email ahí con tus datos incluso es agradecer ya que te vamos a dar de alta tener una foto tuya para así poder saber con quién hablamos normalmente ¿no? y la segunda muy importante también se lo pasas a Alejandro Melo y Alejandro Melo nos lo pasa a nosotros así nos llegará por dos sitios y nos aseguramos de que no te vamos a perder ¿vale? no se lo come lo conozco en persona bueno pues si lo conoces en persona y sabes cómo es bueno pues ya sabes cómo hay que actuar que tú ya eres de la casa casi lo conozco demasiado bien bueno pues te cuidado no 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 me conoces muy bien bueno entre otras cosas también lo que me ha llamado mucho la atención de España a las famosas locomotoras Santa Fe esas locomotoras grandísimas decían ustedes pues sí esa la tenemos actualmente una de ellas en el Museo de Delicias de Madrid unas 5.000 algo así ¿no? unas 5.000 la espérate repite la serie 5.000 te mandaré fotos para que las veas que tengo alguna de esa locomotora pero cuando tenga tus datos aquí no claro cuando tenga tus datos te las mando ajá así mismo me agradaría no sé saber quién actualmente las fabrica en escala porque creo que en su momento las fabricó uno llamado Payá algo así fabricante Payá de trenes la Santa Fe no lo sé pero yo sé que ahora actualmente no se hace creo recordar ninguna escala y solamente se conozco una persona conozco que la ha hecho en escala n pero lo que y me dijo que había utilizado algo que había salido en una colección de locomotoras de vapor pero no motorizadas sino de exhibición de pedestal actualmente no sé no conozco a nadie que tenga una locomotora parecida en escala n o h o por lo menos a ti te suena Santi a alguien a alguien de los personas llegué a leer bueno ya por último para dejarlos continuar llegué a leer de un accidente que hubo con una máquina de esas en Puente del Vierzo si si perdón torre del Vierzo eso fue tremendo pero te refiero a un accidente que ocurrió dentro de un túnel creo que incluso que ajá creo que incluso la única máquina que sobrevive de esa Santa Fe fue precisamente esa locomotora la responsable del accidente si esta esto fue en un túnel eso fue una leyenda negra del ferrocarril español hay todo un libro sobre ese tema en el que hablan del accidente que hubo en ese tren murieron tantas personas bueno se tapó en la época que ocurrió ocurrió en la época de Franco y se tapó el accidente total porque no se sabe exactamente cuantas víctimas hubo porque ten en cuenta que fue un choque frontal dentro de un túnel y tú imagínate lo que puede ser que todos locomotoras incendien con un sitio donde el aire ya es poco imagínate el incendio lo que tuvo que provocar eso fue escandalosamente terrible y hay muchos escritos sobre ellos sobre este accidente y yo creo que de libre acceso es decir podríais buscar información o alguien Santi podemos buscar algo a ver que se encuentra hoy en día y si alguno de los presentes conoce lo que estamos un segundo Ale y si alguno de los presentes conoce algo sobre si tenemos modelos a escala la locomotora esta la Santa Fe que lo diga para saber un poco porque igual yo estoy equivocado no lo conozco todo bueno yo soy poco de vapor así que te puedo aportar poco os puedo aportar poco José Alén pero no me suena la verdad es que la Santa Fe a escala desde luego de manera comercial no me suena ni en escala H0 ni por supuesto en escala N la más emblemática que tenemos a escala en varias escalas es la Micado que también se encuentra en el Museo de Delicias y también hay otra que es la 030 que la tenemos en el Museo de Delicias también no sé si también lo tienen en Cataluña ¿cuál era el de Cataluña? este famoso no me sale ahora el de Villanova 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 ahí creo que la hay ¿no? ¿eras tú francés el que has estado hablando ahora? ah perdón Albert 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 vale vale perfecto a ver la colección de vapor por Antónomas en España desde luego la tiene el Museo de Villanova entonces Albert si quieres comentar algo sí sí Albert tienes la palabra si quieres comentar algo ah no voy a preguntar una cosa las ruedas de la Santa Fe que era 151 141 151 creo yo 151 me parece déjame que busque una foto y os la envío y la pongo aquí la tengo que buscar si queremos darme 5 minutos para buscar la foto y os la pongo eran máquinas de configuración 151 la Santa Fe sí sí es 151 acá en México los Estados Unidos eran 2-10-2 de hecho Ferrocarriles Nacionales de México tuvo una serie era la serie me parece que 3000 cerrado o no no recuerdo muy bien pero sí hubo una Santa Fe de clase este R1 es lo que no no se me olvida nos comenta nos comenta el compañero este que sí que hay un artesano que se llama el Torrecilla que sí que hace que sí que construye locomotoras en vapor en H0 entiendo que entiendo que bueno que entre ellas pues habrá ahora construido la Santa Fe entiendo que que es lo que nos quieres decir ¿no? y Diego nos aporta también que efectivamente como bien has comentado antes Salén Payá hizo una Santa Fe pero en aquella época no eran tres a escala o sea es decir Payá llegó a fabricar como dice Diego buenos juguetes pero no eran modelos a escala o sea que la información que tenía Salén era buena ¿no? porque Diego que parece que lo conoce efectivamente confirma que sí que Payá hizo una Santa Fe vale si yo os quería decir que os he enseñado una 141 que la hicieron aquí en una colección de estas que vendían en los kioscos de periódicos pero sin motor ni nada una cosa de pedestal pero no sabía si era 141 o 151 la he ido a buscar por eso he preguntado vale pues yo creo que era 151 ¿no? Alén nos lo ha confirmado sí tenía configuración de Ejes 151 yo no te había visto pero no te importa por asegurar vale también nos aporta este en el chat que hay dos artesanos uno cerró hace unos años Julián el otro de Algete se llama Torrecilla está cerrando ahora en Algete la máxima autoridad es Chema de Forotrenes que trabajaba codo con codo con Torrecilla y solo modelos H0 bueno estamos hablando de modelos efectivamente de artesanos que me imagino que que es más fácil encontrar casi todo si buscamos entrar en artesanos pero modelos comerciales pues quitando para allá que es el que comenta Diego y era más entiendo más un juguete que un modelo a escala porque modelo a escala no era pues desgraciadamente no tenemos no tenemos locomotora Santa Fe a escala digamos por por fabricantes por fabricantes de largas tiradas por decirlo de alguna manera por lo tanto es todo artesanal o sea que efectivamente ahí andamos bueno he descubierto aquí alguna locomotora Santa Fe pero no las tengo bueno vamos a hacer una cosa las colgaré cuando las tenga en el chat en charla ferroviaria para que la tengamos pero vamos aquí estoy viendo una, dos, tres, cuatro la que tenemos en el museo del ferrocarril es cuatro una, dos, tres, cuatro no es cinco a ver estoy viendo el vialaje no, no no me sale yo creo que son cuatro alguien me puede puede informar algo mejor sobre esto aquí voy a ver otra foto a ver esto bueno nada no esto no nada no sí sí pero lo que tengo aquí ahora mismo la que tengo aquí ahora mismo a ver espérate esta foto a ver si esta foto es mejor una, dos, tres y cuatro cuatro me salen la atracción o sea la es dos, cuatro uno me parece que es en cabeza está un poco liado esto tendremos que consultar las bibliotecas porque una, dos, tres, cuatro cuatro la, dos, tres